Bueno, el día 28 de marzo se realizó la entrega de premio Soberano y todavía está dando de qué hablar. Y es que Frédéric Martínez el Pachá recibió la estatuilla como mejor animador del año. Fue y se la llevó a Danilo Medina. Le dijo, presidente, haga lo que usted quiera con eso. Pero antes de eso, usted lo había también ofrecido a Pepín, a Pepín Corripio. Pero ¿y por qué le anda con eso todavía? Porque si te dan un premio, eso es para tú tenerlo en tu casa. Sí, pero eso no feo, ¿y qué con eso? Eso no feo, con eso. ¿Con la estatuilla? Espérate. Mira, estatuilla y eso. Amigo, deje la estatuilla en su casa. Él se la llevó a Danilo Medina y le dijo al presidente de la república, presidente, eso es suyo, eso se lo ganó usted. Una pregunta. Y Danilo le dijo, pero Pachá, está bien, Pachá, ¿qué hacemos? No quédese con ella. Una pregunta. El Pachá compra dos vuelos, uno para él y otro para la estatuilla cada vez que viene. Ay, lo siento. Tiene que pagar una. ¿Ya no viaja con la niña? Entonces, ese fue un premio muy, muy merecido. El Pachá es un gran animador. Para mí el Pachá es un súper animador. Él recibió este premio como mejor animador del año. ¿Pero qué va a hacer Danilo con esa estatuilla? Que no, que no, se la dejó allá. Encima del escritorio al presidente. Eso es suyo. Yo quiero saber cuáles son las expectativas del señor Frederick. Seguir ganando. Pero, ok, pero ¿y cuál es la necesidad? Buscar sonido, eso es lo que él quiere. Me dicen por aquí, Belice de los Santos, nuestra querida amiga Ive, que el presidente tenía que pegársela en la cabeza. No, no, por tampoco así. Sí, no, no, por tampoco así. Yo creo que sí. Y mandalos acá al sao. Ahora, un tipo desprendido, que hoy le lleve una estatuilla a un presidente. Claro. Pero, Adal, ¿qué podría Danilo hacer con esa estatuilla? De pisa papel la puedo utilizar. Aló, buenas. Acá Jimena otra vez. Mira, voy a llamar para el joven que dijo que dure tres semanas sin llamar, para que tenga que apagar el radio o tirarse de un puente. Yo creo que nadie me va a callar mi boca aquí. Tanta violencia. Porque yo estoy tratando mil minutos, no lo de él. Ay, Ilda me despedí. Ilda, te voy a aconsejar que tenés que aprender a ser más paciente ante las críticas. Por si tú le vas a responder a todo el mundo, tú te vas a complicar. ¿Y cuál fue la gata que maulló ahorita, que yo no me escuché bien lo que dijo? Ay, sí, que la gata. Ay. Además, en este programa tenemos que fomentar la paz. Claro. No que los oyentes estén matando. No la violé. Oye, ahora está cogiendo el programa para matarse. Adelante, hermano. ¿Tú sabías que el programa de Pachá es el único programa de fin de semana que factura 17 puntos? ¿17? ¿En el escala de rating? ¿Que factura 17 millones? 17 puntos en el escala de rating. ¿Que marca 17 puntos? Sí. Ah, pero entonces marca igual que un soberano. Oye, marca para fin de semana. Leo. Entonces, lo demás. Leo. Para que tú tenga una idea. No escuchan ellos mismos. Para que tú tenga una idea. El programa de Raymond y Miguel. Eso es sin pachártese a ninguna. Si no, los números están ahí. Leo. Tú me oyes. Dime, hermano. Yo tengo acceso a los rating que envía la empresa AGB. Para que tú tenga una idea. No sé de dónde salen esos números que tú obtienes y no lo quiero poner en duda. Los programas de fin de semana. Escúchame, Leo. Los programas dominicanos que más marcan los fines de semana. Que más marcaban hasta hace un tiempecito aquí eran. A reír con Miguel y Raymond. Y aquí se habla español. Y los dos, cuando marcaban mucho, daban por los 3 puntos casi 4. 5 puntos. O sea, para que un programa te marque 17 puntos, Leo. Tiene que ser el Super Bowl. Tiene que ser el Soberano conjuntamente con un juego final del Clásico Mundial. En diciembre marcó 17 puntos. Leo, es que matemáticamente eso significaría que de 100 televisores encendidos, 99 tienen al pachá. Exacto. No, no, 99 no. Tienen 7.7. Leo. Vamos bajando ya. Para que el pachá marque 17 puntos. Tiene que ser el final. Y ojalá yo que más que 100, el pachá de los míos. Gracias a Dios. Yo no lo veo del programa, pero el programa es bueno. Muy bueno. El programa del pachá. ¿A qué hora que lo dan? No, pero el programa del pachá es bueno. El programa es bueno. Tú no lo ves, Denis. Sí. Ahora, el pachá le da todo a Pepín Corripio. Que es dueño de otra planta televisora. Ajá. Lo reconoce a 3% y todo. Pero al dueño de Color Vision. ¿Por qué no le dio la tatuilla a él? No se la llevó a él. No te entiendo, Abad. Pero cuántas bendejadas en la farándula loco.